Cuidado señores con este último movimiento, el que estamos teniendo el día de hoy atacando la zona de los 64.500 dólares porque podría empezar a tener alguna trampa por detrás del mercado y es que llevamos ahora mismo una subida desde la zona de los 60.000 hasta los 65.000 dólares prácticamente intentando acabar con toda esa caída que teníamos durante los anteriores días recordar, durante todo este movimiento en la parte baja los que principalmente estuvieron comprando son las ballenas que lo vamos a ver el día de hoy como aún mantienen todas esas posiciones pero lo importante que tenemos que ver el día de hoy es que en este último movimiento de un 2% hacia arriba que hemos tenido estas ballenas no han comprado y no solamente eso sino que prácticamente nadie estaría haciendo ningún movimiento para continuar esta subida alcista Nos encontramos al lunes 7 de octubre y nos toca una semana en la que estaríamos justo en la mitad del índice de miedo y codicia en el sentido y hablando especulativamente de que no sabe el precio hacia dónde van a ir los tiros es bastante positivo que el indicador de miedo y codicia se encuentre 50 justo cuando el precio de bitcoin en estos momentos se encuentra aún en una parte alta del canal en el que nos encontramos en este canal bajista en el que nos llevamos moviendo ya prácticamente todo el año desde principios de marzo y lo importante aquí es que hay miedo aún un 50-50 porque tampoco es que haya fumo pero no hay miedo cuando nos encontramos en esta parte alta que si nos damos cuenta señores sería prácticamente la mitad de toda la lateralización en la que hemos estado una señal dentro de lo que cabe bastante positiva para el mercado la cual hemos estado viendo que se reafirmaba porque hemos tenido diferentes órdenes de compra de ballenas en la zona de los 61.000 dólares y posterior a esta bajada todo este movimiento prácticamente se estuvo comprando ahora la única diferencia que hemos tenido en comparación a todo este movimiento es que justo estas últimas velas que estamos teniendo ahora mismo desde que hemos despertado en la madrugada de domingo, lunes ahora en esta tarde de lunes estas últimas subidas a la zona de los 64.500 no habrían seguido con la misma fuerza de la que hemos estado hablando y es que podemos poner por pantalla cómo se estaría moviendo ahora desde VeloData un poquito el gráfico de bitcoin y vemos algo bastante interesante desde que empezamos el fin de semana por una zona más o menos por aquí lo que hemos estado viendo es que el open interest se nos habría estado disparando que decir, las órdenes especulativas que tenemos desde el apartado de los futuros ahora mismo habrían crecido drásticamente y el apartado aquí importante que tenemos que ver es que estas órdenes de normal la gran mayoría de veces, ya lo puedo decir así suelen ser largos apalancados que han visto este movimiento alcista y se han apuntado al precio así que mucho ojo con posibles liquidaciones ¿y por qué decimos que no están manteniendo el movimiento como nos gustaría? porque señores, tenemos los deltas por la parte de abajo y vemos claramente lo que estaría ocurriendo en este último movimiento si nos acercamos rápidamente al precio durante la última semana hemos estado lateralizando y ahora ha sido la gran subida ese golpe a la zona de los 64.500 y vemos principalmente quién habría provocado esta subida si es que lo estamos viendo rápidamente por pantalla en la línea roja que tenemos por pantalla serían los futuros que aún siguen intentando presionar a que el precio suba y suba y suba como estamos viendo cada vez haciendo máximos más altos mientras que bitcoin poco a poco se va resintiendo por el otro lado, la línea blanca nos está mostrando el desempeño en este caso del spot y como estamos viendo en el momento que han llegado ya a una parte alta zona de los 63.000 altos casi 64.000 dólares lo que han decidido es que ya no les interesa el movimiento y han continuado sus ventas mientras que los futuros son en estos momentos los que están presionando la alza eso señores, no es nada positivo para el precio y más cuando nos movemos a ver qué es lo que están haciendo los diferentes tipos de órdenes y vemos lo que hemos estado comentando durante los últimos días las ballenas, esta línea morada habría estado comprando prácticamente todo el movimiento bajista que hemos tenido pero en esta última subida que habría llevado hacia la zona los 64.500 dólares no ha habido prácticamente ningún movimiento estamos viendo como prácticamente se habría quedado totalmente lateralizando y ahora con una mini subida que en estos momentos no indicaría absolutamente nada de lo que está ocurriendo dejándonos así a entender de que esta zona para acumular la zona de los 60.000 por debajo de los 60, por encima de los 62 le gusta para acumular le ha gustado para estar comprando y ponerse y posicionarse durante los últimos días que ha ido subiendo prácticamente todas las compras ahora, en este despertar de lunes esta última subida ya estamos viendo como no tenemos una garantía de que haya habido compras por el apartado del spot mientras que el resto de órdenes, retails, etc. las tenemos aún por la parte baja del gráfico después de haberse listado prácticamente una semana y pico largas todos los días vendiendo ¿Qué significa eso señores? pues que cuando tenemos una subida una posible subida como estamos viendo ahora de únicamente los futuros en el que el spot no pinta ni corta absolutamente nada se le puede llegar a llamar una subida de gato muerto una subida que se hace para intentar liquidar hacia arriba y ver qué es lo que acaba ocurriendo pero que no se tiene unas expectativas de que vaya a subir mucho la única razón por la que podríamos entender que puede llegar a atacar zona de máximos relativos estamos hablando de la zona de los 66.500 sería porque el spot empieza a unirse a la mínima que hay un retroceso que a lo largo del día el precio bajó un poquito y aquí empezamos a ver las primeras compras de spot en estos momentos esto no está siendo así sino que lo que nos estamos encontrando son grandes ventas por su parte justo al opuesto mientras que los futuros intentan seguir presionando hacia la parte alta en el momento que los futuros se queden sin ningún tipo de gasolina habría que empezar a tener mucho cuidado de que no vayan a por ellos a liquidar todo ese open interest que hemos visto que se ha abierto en las últimas horas y es que si seguimos hablando del apartado del spot tenemos aquí nuestro gráfico de TRDR el cual nos muestra cómo estarían los libros de órdenes y toda la actividad positiva que nos veíamos el día viernes ahora mismo ya se habría quedado en absolutamente nada estamos hablando de que nos volvemos a encontrar en una única neutralidad con esta última subida del precio sobre todo por encima de los 62 mil dólares pues se ha quedado totalmente neutral ya no hay nada ni tanto bajista cuando hemos subido por encima de los 65 ni alcista cuando hemos estado intentando rozar la zona de los 60 mil dólares y hay una cosa que tenemos todos bastante en cuenta y es que de normal octubre suele ser un mes alcista así lo hemos visto las veces que nos hemos encontrado con anterioridad y que de normal cuando tenemos un mes de elecciones un año de elecciones también suele tener un retorno positivo la gracia de todo esto es que de normal el trimestre lo tenemos positivo el cuarto trimestre del año como se ha podido llegar a ver en anteriores ocasiones como en este caso podría llegar a ser el 2020 o el 2016 en las dos ocasiones cuál es la gracia de todo esto señores es que de normal el mercado tradicional no se comporta de esta manera por pantalla estamos viendo un gráfico el cual nos muestra el retorno que se ha visto en el SP500 dependiendo de en el momento en el que nos encontramos desde 1950 los últimos 20 años los últimos 10 años o el año de elecciones como una nueva variable que se ha incorporado para saber cuál es el retorno que tenemos por parte suya y vemos algo bastante interesante por su parte y es que cuando tenemos un mes de septiembre de normal el más bajista del año aquí lo estamos viendo los últimos 10 años prácticamente con una desviación de un 2% bajista también año de elecciones bajista y las últimas prácticamente 70 años bajistas en septiembre ha sido un mes terriblemente horroroso casi siempre vemos algo bastante interesante y es que los últimos trimestres suelen ser positivos aquí lo estamos teniendo un octobre totalmente positivo y sobre todo noviembre desde hace más de 70 años el mes más alcista de todos y aquí está la gracia de esta última estadística esta última línea para digamos negra en el cual es el año de elecciones en noviembre tenemos que en el año de elecciones hacemos por encima de la media del 1950 pero hombre un poquito por debajo de los últimos 10 años que han sido bastante positivos ahora algo bastante interesante y que es lo que estamos viendo en el día de hoy es que cuando tenemos un año de elecciones octubre suele terminar bajista como una divergencia que no encontramos en otro lado si nos damos cuenta prácticamente siempre cuando tenemos un mes bueno da igual que sea año de elecciones o que no lo sea suele ser un mes bueno y cuando tenemos un mes malo o un mes neutral como hemos tenido en mayo o en febrero da igual que sea año de elecciones o no así lo tenemos la diferencia empieza cuando vemos ahora mismo por pantalla que octubre es el único mes con este tipo de divergencias el cual casi siempre suele ser un año totalmente alcista por el contrario estamos viendo que en estos momentos cuando hay año de elecciones suele acabar bastante mal mucho ojo con el último movimiento de bitcoin este que estamos teniendo en la zona de los 63.600 dólares por lo que hemos comentado ese movimiento de gato muerto debido a que en estos momentos el spot no está comprando recordar una cosa las elecciones de eeuu están a poco más de un mes de ocurrir lo que significaría y más importante también tenemos los tipos de interés en noviembre todo esto hace una especie de caldo de cultivo en el cual si queremos ver que el precio de bitcoin salga de este canal bajista que tenemos probablemente aprovechen los market makers aprovechen las ballenas para hacerlo con grandes noticias si lo que quieren hacer es que suba el precio para arriba lo harán con una victoria de donald trump con una bajada de tipos de interés o con algún plan cripto que podamos llegar a tener en los próximos meses ahora si lo que quieren es tirar el precio por el contrario que en estos momentos no parecería que fuese la idea principal que tienen sería con una noticia terrible para el mercado cripto y todo eso por desgracia o por como queramos saberlo nos deja que probablemente tengamos otro mes más de lateralizaciones dentro del mercado por una única razón todas las noticias macroeconómicamente importantes van a pasar en noviembre con todo esto espero que os haya gustado el vídeo perdonad por haberlo traído un poquito más tarde de costumbre y nos vemos en la próxima hasta luego chau chau ¡Gracias!